Hola, ¿cómo estás? Me acabo de hacer un té de estos de bolsitas de sobres, ¿no? Sabor a limón, pero no sabe tanto a limón. Entonces vas y cortas un limón para exprimírselo encima, ¿no? Y luego tengo que lavar el exprimidor de limón. Y me pongo a pensar, ¿para qué lavo el exprimidor de limón? ¿Para que el siguiente limón no se manche de limón? Es como lo de la toalla, ¿no? O sea, ¿para qué limpiamos nuestras toallas? Si siempre que la usas es cuando sales limpio de bañarte. ¿Y para qué comemos si nos va a volver a dar hambre? ¿Qué onda, desgraciados? ¿Cómo están? Nos volvemos a ver las caras desde el mismísimo video del autotune. Que no sé por qué les gustó tanto. Por cierto, ignoren que tengas skin de mujer. Estaba grabando un video el otro día y... Uy. Nadie vio eso, háganme la vista gorda. Alguien tiró aceite. Porque casi me voy en la primera parte. Y bueno, quería usar este video para hablar con ustedes acerca del futuro de los demás videos. ¡Oh, Dios! ¡Qué falta de respeto! Pero voy a ser muy rápido contigo, no te quiero quitar nada de tiempo. Solo quería decir que todos estos videos que yo estoy haciendo me parecen mierda. Me parecen agua de perro. Entonces tengo otras ideas que te quiero comentar para ver qué tal te parecen. Mi error fue no tener su silla. Ah, este mapa es lindo. Muy bien. Por cierto, no nos desfaseamos de lo que estábamos hablando. Trataba de llegar a que este tipo de videos, este estilo, no me gusta mucho a mí. Claro que lo puedo hacer y me resulta fácil. Y lo disfruto un poco. Pero no es mi estilo favorito de videos. Entonces, me gustaría mínimo añadirle un poquito de... De... De picante. Me gustaría añadirle algo más de gracia. Así que, ¿qué tal si les ofrezco leer los comentarios en todos los videos del video anterior? Amigo, ese tipo era un regalo viviente con dos patas. No puedes ir con botas, ¿eh? Y ahora alguno se preguntará por qué estoy quitando todo el suelo de esta puta isla. Pero no les voy a responder. Un mago nunca revela sus secretos. Espera, espera. Llevo escuchando a un tipo aquí arriba de mí todo el rato, ¿verdad? Sí hay un imbécil aquí, yo sabía. Bro no quiere bajar. Bro es marica. Voy a parar aquí para baitearlo. Yo sabía que se iba a tirar. La mente de un hombre es tan sencilla. Eso se tuvo que haber visto satisfactorio en el timelapse, ¿verdad? Pues yo, yo piqué cada maldito bloque, hermano. Yo no vi eso en cámara rápida. Yo no soy un bendecido como ustedes. El siguiente paso es... Traer a bro. Creo que ahí viene porque ya me vio que estoy en el centro. No me quiero poner armadura de diamante porque lo voy a asustar. Pero si no me pongo nada y estoy en el centro va a ser raro. Así que ahora me voy a poner a pelear con él. La pelea más intensa de Bedrock. Dios, qué lava tan buena. No me maten. ¿Qué? ¿Está esquivando todos mis ataques? Imposible. ¿Qué debo hacer? ¿Qué? Entonces, volviendo a lo de hace ratito. Lo que yo quiero hacer es que tú, en los comentarios de este video, pongas, qué sé yo, el comentario o la pregunta que se te pegue la gana. Si quieres, pon más de uno. Para yo, en el siguiente video, mientras vaya jugando las partidas, tenga los comentarios a la mano en mi teléfono para irlos leyendo o algo así. Quizá eso va a ser más ameno, más divertido que el yo estar hablando aquí como estúpido conmigo mismo durante todas estas partidas. Así que dejo la sugerencia en el aire, convertir este tipo de videos en un directo, pero en el que hay mucho lag entre el streamer y los comentarios, así como lag de semanas. Y ya acerca del contenido puede ser lo que tú quieras, puede ser una pregunta que me tengas a mí, algo que quieras aportar simplemente, o algo del video. Sí, aunque sea algo como, chance, eres un pinche huevón. No subes videos hace meses, ¿qué te hace pensar que te vamos a comentar preguntas? Eres un patán. Que por cierto, me estoy sacando la prohibida aquí en esta trampa que estoy haciendo, ¿eh? Esta trampa va a violar, hermano. Falta el toque igual, de cuando la persona vaya a caerse por aquí. Necesito agregarle el factor humillación. No, espera, no quiero tapar la luz, quiero que vean esto bien claro. Oh, sí, ahí hay un señor. Ok. Hay que actuar como unas perras muy asustadas. Yo le disparo mucho para defenderme. Pero si él me da una, estoy fuera de combate. Mis heridas son muy graves. Estoy empezando a pensar que en este mapa, absolutamente todos son robots. Y sinceramente, desde muy dentro de mí lo digo. Porque puedes ir en línea recta y matar a todos de un golpe. Mira, ya van dos. Como te explico, los jugadores de Endermite son todos... Eh... Un momento. Son absolutamente todos unos robots que cuando les das un golpe, dicen... Uf, ya, me tengo que ir. Tengo que irme de esta partida, eres demasiado bueno. Endermite es... El modo campaña de UniversoCraft. Es como ser el protagonista y que te proteja el guión. Te prometo que sacar a pasear a tu perro... Es más desafiante que ganar Endermite con los ojos cerrados. No mames que ya se acabó. Lo siento por la falta de respeto, pero... Una pelea con un Pidgey nivel 3 me causa más problemas. ¡Oh, Dios! Alguien en mi casa tiene que estar viendo X videos ahora mismo, hermano. ¿Vieron cómo me teletransporté? Oh, sí, tengo un yunque. Y ya saben qué es lo que estoy a punto de hacer. Oh, sí. Un poquito más alto. El yunque de Ubisoft. Debe tener poca vida, ¿no? Ok. Ok, vas a ser como que no volviste de la puta muerte. Ok, adiós. Ya no hay nada de lo que me pueda sorprender, hermano. Ya lo he visto todo en esta vida. Que, por cierto, se me olvida que llevo jugando todo el video con un Texture Pack. Que es realmente las texturas de la 1.16 en la 1.8. Y además agregué también los efectos de sonidos que estás escuchando. Y que escuchaste todo el video, que seguro te diste cuenta. Si te interesa, dime y te pongo el link de descarga en la descripción. Que, por cierto, ¿sabes qué estaría muy bien? Que me dijeras en los comentarios qué modalidad quieres que pise después en el siguiente video. ¿Qué puedo jugar? En el anterior jugué Bed Wars, en el de hoy Sky Wars. Y digamos que con ninguno de los dos estoy muy satisfecho, que digamos. Entonces, si se te ocurre otra modalidad que no importa que no sea Universo Craft, tú dímela y le doy un intento, aunque sea muy malo para ella. Chécate esta. Vas a calcular su distancia. Y poner una escalera en el bloque que apunta hacia ti. Y luego un bloque encima de la escalera. Bueno, creo que tú es suficiente. Me gustaría hacer la despedida, pero me gustaría más hacerla con mi skin y no con una skin de mujer que no es mía. ¿Sabes qué? Voy a buscar a alguien que tenga mi skin puesto y me la voy a poner. Pero bueno, yo lo dejo aquí. No sé si serán nueve o diez minutos. Seguramente jugué muchas partidas, pero no voy a dejar todas. Y además, tuve suficiente. Uno, porque pienso que jugar Sky Wars más de 15, 20 minutos ya me aburre. Probablemente voy a estar jugando Bed Wars más al rato. Dios santo. Y Dios... Dios. Dos, tengo que ir a ver Mashley. Lo siento, siempre te voy a dejar por ir a ver anime. Así es la cosa entre tú y yo, así es, así es.